El jueves y viernes santos son las fechas más importantes de la semana mayor, sobre esto el párroco César Arley Valencia Osa de la parroquia Cristo Resucitado habló con CNC Noticias sobre la simbología de los actos religiosos. El jueves santos se conmemora en la institución de la Eucaristía en la celebración de los santos oficios en donde se recuerda la última cena y el lavatorio de los pies realizados por Jesús. El jueves santo inicia el trido pascual, pasión, muerte y resurrección, estos tres días fuertes de la Santa Iglesia de la Semana Mayor. Recordemos que el jueves tenemos tres momentos muy lindos, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía y especialmente el sacerdocio, donde Jesús instituyó con amor. Nos invita, elige a los sacerdotes o elige a los apóstoles y también nos invita a que hagamos, como dice el lavatorio de los pies, que Él tiene ese signo de humildad, de servicio. Por eso nosotros en la Iglesia servimos, guiamos al pueblo, somos los pastores de una comunidad que los guiamos especialmente hacia el Señor. Y se nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y se instituye la Eucaristía, que es la fuente y culmen de donde emana la vida cristiana. Y recordemos también que es un día donde el jueves es el silencio también porque ya es donde Jesús entrega su vida. Por su parte, el Viernes Santo es un día de conmemoración de la muerte de Jesús de Nazaret, en donde la Iglesia invita a los peligroses a guardar ayuno y a obtenerse a comer carne para celebrar la liturgia de la Pasión de Cristo. Pues tenemos el sentido de la cruz. Jesús muere en la cruz. Vamos a centrarnos en la cruz, no en el dolor, sino en la cruz. Porque la cruz es el símbolo de la fe, símbolo de la fe y la cruz en la que nosotros vamos a sentir la presencia de nuestro Señor, que murió por amor, murió por nuestros pecados y murió para salvarnos. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos no sólo quedarnos con la Semana Santa como una Semana Santa más, sino ver a Jesús desde la cruz, que me ama y que me invita a la reconciliación, que me invita al perdón y que me invita a buscar todos los días la santidad, dejando también y dejando allá en la cruz todo lo que son los pecados que quizás en mi vida he cometido hasta hoy. De esta manera el jueves y viernes santos se convierten en dos días para recordar el amor de Cristo en la entrega de su vida como ofrenda a Dios para pagar por todos nuestros pecados.